La dinastía Song, 960 a 1125. A finales del siglo IX, China entró en un periodo de crisis conocido como la época de las cinco dinastías y los diez reinos. Luego de esta crisis, la dinastía Song estableció progresivamente la unidad del país. Gracias a los miembros de esta dinastía, se vivieron tres siglos de estabilidad social y económica que permitió el incremento del comercio, el desarrollo cultural y el buen funcionamiento de la burocracia imperial. La población del imperio llegó a casi 100 millones, sin embargo, las invasiones de los mongoles produjeron el fin de la dinastía.